La Asociación de Atletismo de la Zona Norte, ASANOA, tuvo participación en el torneo nacional llevado a cabo en el Estadio Nacional en La Sabana este pasado fin de semana. Vamos a conocer los resultados que nos hace llegar la junta directiva de esta asociación. Medalla de plata en 110 metros vallas para DENER portugués. Oscar Morales oro en 400 vallas, mientras que Mario Leiva obtuvo medalla de plata en los 10.000 metros categoría U-20. Jean-Paul Humphrey obtuvo bronce en los 400 metros planos, una medalla de plata en 1.500 y oro en los 800 metros en las categorías U-18. Mientras que Jeudi Bonilla obtuvo medalla de bronce en los 10.000 marcha. Excelentes resultados para la Asociación de Atletismo de la Zona Norte, quien continúa trabajando en el proceso Juegos Deportivos Nacionales y sobre todo fortaleciendo las bases inferiores en las diferentes categorías desde la escuela de iniciación, donde se aceptan niños y niñas desde los 5 y 6 años en adelante. La felicitación a todos los atletas que deja muy en alto en nombre de San Carlos y de la Zona Norte en materia del atletismo.